¡Suscríbete al canal! Yo la quiero y la adoro y yo siempre digo que el día que muramos vamos a morir juntos en un accidente, nos va a caer en la cornisa. Pero a mí me encanta que el día que tenga 50 años de matrimonio también quiero morirme con él. No me imagino la vida así de hecho. ¡Ay, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Los felicito de todo corazón. Son ustedes un ejemplo por seguida. ¡Suscríbete al canal!